El populismo, la gente piensa que es una ideología, a veces lo escucho y están equivocados. El populismo no es una ideología, el populismo es una forma de hacer política, caracterizada incluso con gestos desde la vestimenta hasta el lenguaje. Normalmente el populista es rudo, es capaz de lenguaje convencional, intenta hablar como el pueblo, y dice muchos pecados y muchas palabrotas y muchas cosas así. Normalmente se ven Fini en Italia, se ven Trump, son lenguajes populares. Y después la forma de ser, que no son elitistas, les gusta comer con un churrasco con la gente. Están cómodos en ese tipo de sitios. Y responden a ellos, digamos, que la mayor parte del pueblo entiende. Y cuidado, el populismo se puede usar con la izquierda, se puede usar con el centro, con el cual un quismo italiano de los 50, o con la derecha, vale para cualquier ideología. Es decir, es un envoltorio. Y el problema de Vox es que no es un partido populista. Por eso es difícil que salga de ahí. Son demasiado finos, como decirlo yo. A ver, sí tienen componentes populistas, quiero decir, en el sentido del que estamos hablando. Abascal, por ejemplo, muchas veces saca sus vídeos yendo a bares y encontrándose con la gente por las calles, vestido de manera más o menos informal y tratando, por tanto, de aparentar que es uno más del pueblo. Esa estrategia comunicativa se la ha invitado Vox, lo que no sé si lo ha conseguido... No, pero en el lenguaje, en la forma de ser, los programas que tienen no son más populistas. Mi ley es más populista. Sí, sí, obviamente. Y ya hablaremos después. Pero la prueba está, por ejemplo, una ideología rara de nicho como la nuestra, del capitalismo, que es súper estrella, tiene venta. Sí, sí. No, a mí fue lo que me sorprendió, porque en otro caso, los que somos siempre, los que conocemos, los chicos jóvenes... Pero esto, bueno, es una cosa que hacemos nuestras teorías y nuestras cosas así, pero lo que me sorprendió es que tuviera venta. Yo sí nunca pensé que tuviera venta. ¿No? Que pudiera armarse de ahí un movimiento. Pues él lo coge, le da un toque, porque se puede hacer populismo con nuestras cosas. Muchos más. Bueno, Rothbard es lo que defendía, ¿no? No, Rothbard lo defendía, pero claro, el problema es que tenga esa habilidad, porque no vale cualquiera. Porque el populismo es compatible también con la extrema izquierda, como hizo Podemos. Me gustaba... Pablo Iglesias lo hacía muy bien, decía, yo compro la ropa en el campo, me gusta estar en Vallecas. O sea, el pacto del botellín, allí con unas botellas de cerveza casi, pero le faltaba así morderlas por los dientes, como se hacía antes. De hecho, el declive verdadero de Podemos empieza cuando esa imagen populista se rompe definitivamente con el chalet. Efectivamente. Yo creo que si Pablo Iglesias, es una opinión, siguiera en Vallecas en su piso, una cosa así, no había quien lo echara. Y a Mireille lo mismo, y a los otros lo mismo, se le ve a una persona que le gusta andar con la gente, que es popular, y sus gustos son populares, y habla el lenguaje. Yo lo vi en estos vídeos así, habla popular, además con un lenguaje así. Pero el populismo vale para cualquier ideología, hasta para el centro. Siempre y cuando lo vendas en un envoltorio, es de estilo. Entonces, si Bucsard es capaz de hacer esto, o el PP, con esas ideas que tiene, es capaz de hacerlo, enfatizando, pinchando en determinados sitios, podría perfectamente ser. Lo que pasa es que no jugó a un... Por ejemplo, Spinoza, Spinoza se ve que no es una persona populista. No, no, claro, claro. Tiene unos modales demasiado finos. Sí, sí, sí. No, pero no es por maldad decirsele así. No, no, no. No es una crítica, pero no pega a eso. Claramente, Iván Spinoza es parte de la élite y no puede aparentarse de otra cosa, claro. Pero me acuerdo de Fini, en Italia, cuando salía con una camiseta de esas de asas, ¿no? Con aquellas frases que decía tan popular, popular, ¿no? Claro, que yo era un... Es un líder populista. O lo mismo Trump, con las barbaridades que decía. Pero es que a Trump, al obrero popular, le gusta. A la gente le gusta. Se siente identificada con él. Sería como él si fuera capaz, no se me explicó. Y hace lo que haría él si fuera él, no se me explicó, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ve como alguien de su entorno potencial, ¿no? Mucha gente diría, claro, Berlusconi no andaba con un montón de mujeres. Que mucha gente diría, si yo fuera él andaría también con un montón de mujeres. ¿Qué? ¿No? Viviría en un palacio y estaría todo el día así con cosas de esas, ¿no? Entonces, por eso sintoniza. Y a Berlusconi, ¿lo definiríamos de populista o no? Porque claramente es parte de la élite, pero... Pero es que ahí está... Como decía un profesor mío, él hace lo que todo el mundo haría si fuera rey. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, cualquier persona popular, si fuera en el sitio de Berlusconi, probablemente, por eso se identifica. Muchas personas harían lo que hace Berlusconi. ¿No? Y, de hecho, su ideal del triunfo es lo que es Berlusconi. Por eso no repele. O sea, no se sienta en una biblioteca deliberada de cosas raras. No, no explico. No, sino que hace lo que hace lo que haría una persona normal si tuviera poder. O, más o menos, muchas personas normales si tuvieran poder. Por lo menos es lo que escucho yo cuando escucho a la gente hablar. Si yo tuve una lotería, pues haría una cosa así. O si yo fuera tal, pues también haría una cosa así. ¿No? Por eso no repele. Y ese es el, claro, el problema de Boussardé, el problema de Berlusconi, yo no sé si valdrían para eso. Ya. A lo mejor estos líderes sindicales que tiene, Vox podrían valer para eso. No sé qué tal son. Digo, si quieren jugar a Vox. Un poco populistas sí son, pero bueno, no lo sé. No sé hasta qué punto conectan con la ciudadanía de esa manera. O sea, las últimas veces que Vox ha intentado tener algún arrebato populista, populista en el sentido en el que estamos hablando, así como sinónimo de popular o de popularizable. Por ejemplo, en el último mitin de Ignacio Garriga, cuando se le encararon y le insultaban que bajó él y se encaró también con los manifestantes prácticamente dando las manos. Bueno, eso es un intento de esa estrategia populista. O sea, de no, yo aquí soy uno más del pueblo y si me tengo que meter en una pelea... Sí, sí, pero tiene que salirte también. Tienes que hablar de otra forma. No, quiero decir que a lo mejor puedes hacerlo, pero que no estoy diciendo que sea popular. Digo que, por ejemplo, en España el fenómeno populista más importante, ¿cómo fue Jesús Gil? ¿Usted no se acuerda? Sí, 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 claro. Pero Jesús Gil arrasaba. Es que no ganaba, arrasaba. Hubo, digamos, que yo le pude buscar cosas para meterlo en la cárcel o así, pero es que arrasaba, porque ese señor a mucha gente le gustaba, pero no a mucha gente, es que los resultados eran del 80%, 70%. Es decir, no son resultados imaginables, porque sintonizaba muy bien con la gente y con lo que la gente quería. Orden, ese tipo de cosas, y eso a la gente le gustaba. Bueno, hay cierta libertad económica, ¿no? Sí, 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 pero era Gil Grupo Independiente Liberal. Pero era la forma en que él lo decía. Sí, 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 está claro. Aquellas fotos con unas piscinas y así. Aquel fue el verdadero fenómeno populista español y no siguió más porque supongo que lo pararon o algo así. Sí, claramente desde la política, estaba en ese momento Aznar en el poder, organizaron la cacería, probablemente con razón, no estoy diciendo que fuera inventado, pero tú lo puedes alentar, promover o lo puedes parar. Sí, lo puedes parar. La cacería judicial. Entonces, yo un poco lo que veo es eso, que le falta, no es un partido populista. No sé si está bien o mal que lo sea. No es suficientemente populista o no es hábilmente populista. Es decir, o no lo es o no lo sabe ser o no quiere ser. Porque a lo mejor tiene todo el derecho a decir que no quiere serlo, que también tiene muchos problemas también. Es decir, pero si quieres aspirar a ganar, normalmente un partido de ese estilo tiene esa estrategia. Sí, probablemente el problema de Vox es que quiera adoptar una estrategia populista, porque, hombre, tiene muchos dejes que claramente intentan ser populistas, más que el PP, el PP ni siquiera lo intenta. Quizá lo intentó un poco con el que te vote chapote y todo esto, pero... Un error muy grande. Un error muy grande. Porque no puede estar todo... Pueden decir que te vote chapote un par de veces, pero no hacer campaña con eso. Porque pones rabioso a los otros. Y los pones rabiosos y se movilizan y fue lo que les pasó. Tienes que esas cosas dosificarlas. Que te vote chapote, pues ahora va chapote, vota y te echa fuera. No, claro, es que al final es lo que estás buscando. Estás como pinchando, pinchando, pinchando a un electorado que a lo mejor estaba desmovilizado. A lo mejor no lo desmovilizas con una ley, yo qué sé, de la vivienda. Lo desmovilizas así, a lo mejor... Porque esta cosa después permanece a nivel popular. Y se ataca a la gente que te vote chapote así, a nivel... Ay, sí, que te vote chapote, más a menos que chapote lo que va a votar. Y yo creo que parte de eso pasa. Eso fue un error muy grande. Y esa cosa se puede decir un par de veces, punto. Tampoco me gusta mucho el tipo de argumento electoral, ¿no? Bueno, pero es un argumento potencialmente populista. Es populista, pero como todo hay que saber dosificarlo. Yo creo que no lo usó hábilmente. Lo que hizo fue movilizar a los otros, porque los enfadó. Estaban todo el día con eso, todo el día con eso. Nada más la televisión estaba todo el día con eso. Y a Pedro Sánchez no lo dejan hablar y le chillan que vote chapote. Hay gente que al final que es del PSOE, que a lo mejor no iba a votar, pero tampoco está todo el día. No podrían ellos los fachas a... Se fastidiaron, pues subió y fue, ¿no? Y lo votó. Y al final a lo mejor chapote votó. Bueno, estaba diciendo que yo creo que Vox sí querría tener una estrategia populista, pero no le termina de salir en el sentido que estás describiendo de fusionarse de alguna manera con el pueblo. Porque eso no vale a cualquier tampoco. Claro, claro. No es que yo haga una estrategia populista mañana, por ejemplo, yo hago una estrategia populista mañana y salgo populista. No, porque no me sale a mí. Sí, sí, está claro. Entonces, tienen que ser personas con ese tipo de... Aparte con un instinto fino, aparte de ser así, de un instinto fino de saber lo que le gusta a la gente. La gente... Lo que quiere la gente de verdad. No olvidemos que el populista sigue siendo político, pero que se mete en los ropajes de populista. No es que sea una persona de la calle a la que metes ahí, sino que es un estratega político cuya estrategia en gran medida es ser populista y tiene que aparentar que no te la está intentando colar cuando te hace buena cara o cuando se... Normalmente son parte del establishment, no son gente que venga de fuera. No son outsiders, es decir, ¿no? Son personas que están involucradas en política o que saben cómo se hace política y que tienen unas dotes, natas, ensayadas, pero son unas dotes que empatizan muy bien con la gente. Pero cualquier ideología es compatible con el populismo. Porque el populismo, repito, la gente piensa que es una ideología y no es una ideología. Es lo que llaman una ideología, una ideología delegada. No es una ideología, es una forma de vender, de empaquetar tu producto político. Jonathan Cardozo nos pregunta justamente sobre el populismo. ¿Por qué creen que el populismo está demonizado? Y si no es contraproducente para la democracia. A ver, a mí el populismo no me gusta, eso de decirlo, ¿no? A lo mejor al profesor Bastos sí, pero estamos analizando la estrategia del populismo y sus efectos sobre la política. No estamos enjuiciando si es bueno o es malo como tal. Porque el populismo normalmente no proviene de la parte tecnocrática del aparato político. Normalmente los debates internos dentro de la política, no solo dentro de las elecciones, dentro de los aparatos políticos, son entre el aparato tecnoburocrático y los políticos electos o políticos que tienen mucho apoyo popular. Normalmente los tecnoburócratas, como controlan las universidades, controlan los medios de comunicación, normalmente denigran a los otros. Normalmente el populista no tiene quien le ladle. Y se vio con Trump, porque solo había un periódico que lo defendiera. Obviamente en las universidades nadie lo defendía. Yo me acuerdo de ir a Tertulias, en televisión, nadie lo defendía, ni siquiera las vistas de ganar, nadie se atrevía a defenderlo. Porque nosotros, claro, somos gente elevada, ilustrada y así. Entonces no podemos defender esas cosas. Y si se ve en las universidades, ¡ay, qué horror y tal! No sé cuánto, ¿no? No puedes votar a eso, ¿no? Ah, porque eso también, claro, son luchas de ese estilo. Y el temor que tiene, de hecho, por eso a la Rothbard le gustaba el populista, es el único que puede, digamos, romper un poco esa élite tecnoburocrática. Sí, sí, sí. Por eso está demonizado. Porque, repito, el populista no tiene quien le ladle. Es difícil que encuentre usted un autor, un teórico, un periodista o alguien así, digamos, ilustrado, así, de cierto nivel, que defiende estas cosas. Lo normal, la prensa en los libros, ¿no? Es demonizarlo. El peligro, el populismo, tal, la amenaza. Esto es Jaskamouk, tal, no es más y menos la democracia. Ese tipo de libros así tan elevados, ¿no? Anna Applebaum, ¡ay, Dios mío, querido! Son estos libros que son los libros que, digamos, que se venden normalmente. Tampoco son libros muy académicos, pero son ese tipo de libros. Quien estudia estas cosas, en serio, el populismo y así, no lo ve tan mal, ¿eh? Igual que el clientelismo. Es que no... Quien los estudia académicamente, ¿no? Porque entienden la... Quien no fue quien los estudió. Banfield los estudió, por ejemplo, este tipo de clientela, ese tipo de... Y el populismo, quien lo estudia, lo acaban... O sea, en serio, académicamente, entienden. Pero, claro, el discurso normal, las democracias perecen y cosas así, por... Normalmente es una defensa, digamos, del status quo, de las élites, digamos, ilustradas. O si quieres llamarle globalistas o cosas así por el estilo. Tampoco es meterse un camisazo en cebaras, ¿no? Pero ese tipo de élites que todos entendemos, desde la Unión Europea, todos estos comisarios tan ilustrados que hacen normas así del... Política, universidad y medios de comunicación, ¿no? Para entendernos. Sí, claro. Pero no hay un populista allí que los defienda. Yo en la universidad no encuentro ninguno. Comentan en el chat otro posible ejemplo de populista español es Revilla. Sí, en su momento, sí. Y bueno, no le iba mal de todo, ¿eh? No, hombre, hasta ahora se había mantenido ya... Aparte, el hombre ya estaba bastante mayor que había... Bueno, un momento.